Un hombre que esta mañana subió a una grúa con una bandera estadounidense y un cartel alusivo al presidente Donald Trump, muy cerca de la Universidad Internacional de la Florida, FIU, donde el mandatario dará un discurso este lunes, fue arrestado luego de más de tres horas de negociaciones, según medios locales. Este caballero forzó el camino hacia un sitio en construcción y se dirigió a la cima de la grúa para hacer una declaración o demanda política, dijo al canal local 10 Plácido Díaz, jefe de la policía de la ciudad de Sweetwater, aledaña a Miami. En una toma aérea que mostró el propio medio, se observa al hombre, vestido de negro, con casco y arneses hablando por teléfono, junto a la bandera estadounidense y un cartel donde se lee, MR. President. Díaz dijo que el sospechoso bajó de la grúa por una escalera unas tres horas y media después de hablar con la policía. Según agregó el jefe de la policía de Sweetwater, el hombre había llamado a una estación de radio en español esta mañana para hacer algún tipo de demanda. Gracias a los medios de comunicación en español y a todos ustedes aquí, que trabajaron de manera cooperativa con nosotros y pudimos identificar a la persona por su nombre y también identificar los números de teléfonos celulares que estaba usando asociados con el incidente, dijo Díaz. El sospechoso, cuya identidad no ha sido revelada, fue llevado al centro correccional Turner-Guilford-K-N-I-G-H-T.